Un llamado a la línea vecino 2255 nos llevó hasta Villa Paez, estuvimos allí, problemas de los vecinos. Lagarto, muchísimas gracias. Un llamado a la línea vecino 2255 nos trajo hasta aquí, hasta el barrio Villa Paez, a la calle José Pena. Los vecinos reclaman porque desde hace muchísimo tiempo aquí hay un basural, un basural a cielo abierto que se ha formado a partir de la desidia, a partir del abandono en el que se encuentran algunos sectores de este barrio. Y vamos a saludar a algunos de los vecinos para que nos comenten concretamente cuál es la situación. María Inés, bueno, ¿qué ha sucedido con esto que vemos aquí de fondo? Bueno, aquí, buenos días ante todo. Aquí hay una fábrica como que está abandonada y bueno, ahí adentro hay basural de ellos, muchos ratones, roedores, alacranes. Y de afuera en la vereda se ha formado todo un basural que es un continuo renegar con la municipalidad para que los vengan a limpiar con los mismos vecinos, con los carreros, que vienen y nos tiran todo porque nosotros tenemos que soportar la basura de todos los demás o las cosas que ellos no les utilicen en cada casa, ven y tirarlas acá. ¿Han hecho reclamos de la municipalidad? Sí, tengo el número de reclamos, tengo la persona a la cual me dirigí a hablarla y todo. Acá Nancy también tiene la comprobación de los reclamos, pero no, no vienen a solucionarlos el problema. Nosotros estamos cansados ya. Acá hay chicos, hay personas grandes, todo. Con las cloacas, con todo renegamos acá en Villa Paz. Nancy, ¿hace cuánto que está esta situación? Y el último que pudo venir a hacer limpiar fue Yacabamino y ya después fuimos desde el 2011, 12, todos los años y nunca vienen, nunca vienen. Hubo otro de los vecinos del barrio, Hugo, ¿qué problemas trae este basural, sobre todo cuando hay lluvia? Todo esto, ¿sabes qué es lo que trae? Porque acá no solamente hay basura, vienen los carreros, te descargan vos, les decís a los carreros, te insultan, te amenazan. Y toda esta mugre tapa los desagües, porque esta es una zona muy baja, ¿me entiendes? Cuando sube el agua, cuando viene así la clara del río, acá esto es una zona inundable. Y toda esta mugre va a parar los desagües. Y los mismos vecinos de acá, del sector, te digo, son los mismos culpables de esto, aparte de los carreros animales muertos, no sé, lo que te imaginas.